Como cada año, los alumnos de gastronomía de la Universidad del Claustro de Sor Juana dan muestra de su ingenio, creatividad y talento, fusionando el mundo de la moda con el de los alimentos en su pasarela gastronómica. Vestidos, diseños hechos por alumnos principalmente de la carrera de gastronomía, que en su mayoría está constituido el vestido por alimentos. El alumno decide cómo utilizar el alimento, ya sea de forma natural, de forma a lo mejor deshidratado, a lo mejor hace algún caramelo y hace este vestido de acuerdo a la temática que este año son las fiestas del mundo. Este 2016, la pasarela gastronómica celebra 10 años de actividades y su crecimiento ha sido evidente. La pasarela empezó como un evento adjunto a otro evento gastronómico de la Universidad, que es la sazón del claustro. La pasarela fue creciendo, se fue haciendo cada vez más importante, a lo largo de los años se agarró una temática, cada año se le dio un tema diferente y bueno, ya en su décimo aniversario se convirtió en una pasarela muy grande, ya se cobra boletos, se meten permisos con delegación, todo este tipo de cosas que antes no existían en la pasarela. La gastronomía internacional también estará presente. También está la venta de comida, que como ya lo mencionamos hace rato, es un poco de un festival gastronómico donde están invitados 10 puestos de comida de diferentes países, que va desde comida hindú, comida mexicana, comida coreana, japonesa y todo ese tipo de cosas. La pasarela gastronómica se llevará a cabo el próximo 20 de mayo en las instalaciones de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Con información de Araceli Rivera y Juan Carlos Castellanos e imágenes de Raúl Monroy. Notimex